¡Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, esta noche en Navidad, la vamos a recordar, haremos todo el mundo, todo el mundo sin parar! ¡Vámonos de fiesta esta noche, vámonos 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 de fiesta esta noche, cada algo, si tú das en su estado, sabemos que la vida es un ritmo sin igual! ¡Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche!